Al norte de Inglaterra se encuentra York, una de las ciudades más bonitas del Reino Unido. Miles de años de historia, una calle que se desinspiró Harry Potter y muchos, muchos fantasmas. Bueno, bueno viajeros, oigan, estoy llegando a la ciudad de York, son menos de dos horas desde Londres, desde la estación de King Cross, estoy grabando con mi celular y nada, llegas muy rápido, muy cómodo en el trenecito, varía el precio, les dejo aquí a la página donde los tienen que comprar y ya, vamos a explorar, vámonos. Ok viajeros, ahora sí, bienvenidos a York, esta es mi opción de alojamiento, ahí les va. En ciudades como esta, vale mucho la pena quedarse en hoteles pequeñitos, familiares, que sean como Bed and Breakfast y evitar las franquicias, para que tengan una experiencia pues como más local, más auténtica, más tradicional. Este hotel se llama Middletowns y es una serie de casas que están juntitas y forman un hotel. La verdad está muy bonito, es decir, que está más bonito en persona que en las fotos, tiene su personalidad, no es del todo barato, hay hoteles más baratos en el centro, pero les voy a decir cuál es la ventaja de ese hotel, es que si vienen en coche, si no vienen en tren y si están manejando por Inglaterra, este hotel tiene estacionamiento, que luego muchos hoteles del centro pues no tienen dónde dejar el coche y hay que pagar el estacionamiento aparte. Pero les voy a mostrar mi habitación porque el hotel la verdad está, está muy bonito, estoy contento, contento, contento. Ahí les va. Tengo mi cama, tengo ahí una salita y luego aquí tengo como esta área de trabajo y tengo que lo que viene siendo que el café, que el té y galletas. Esto se agradece, se agradece. Aquí en este condado de Yorkshire, de verdad, comen mucha en verdadera. Closetito abierto y el baño, que la verdad también está muy bonito. Se ve que está remodelado y aquí estoy. No está justo en el centro, pero la verdad está caminando. Cruzas el río y aquí está, entonces te ofrece pues un descanso porque aquí la verdad está muy silencioso y tranquilo. Así que creo que voy a dormir muy bien, pero bueno, vamos a hacer la prueba del coche. Ahora sí, bienvenidos a York, viajeros. Esta es una ciudad muy antigua, tiene dos mil años, más bienvenidos hay dos mil años, lo cual quiere decir que hay mucha historia. Aunque viven menos de doscientas mil personas y es una ciudad pequeñita en la que prácticamente todo lo pueden visitar caminando, lo cual me encanta. Hay mucho que ver, entonces más vale que le echemos prisa porque no tenemos muchos días. Así que vamos a conocer y lo mejor para empezar es regresar en el tiempo. Poco se sabía del pasado vikingo de York hasta que en 1979 una excavación profunda reveló importantes restos arqueológicos sobre los que ahora se encuentra una de las atracciones más populares de la ciudad. El centro vikingo Jorvik es una manera entretenida y original de adentrarse en la historia de esta época de la ciudad entre los siglos VII y XI. Al entrar, se puede observar bajo el piso de cristal una reproducción de los restos arqueológicos del sitio, antes de subir a una atracción estilo Disney que hace un recorrido de 15 minutos donde se explica con la ayuda de creativos animatrónicos la forma de vida de cuando York se llamaba Jorvik. Un salto en el tiempo al 25 de octubre del año 975. Las escenas están basadas en los hallazgos arqueológicos e incluso algunos animatrónicos tienen rostros reconstruidos de los restos humanos que aquí se encontraron. En el lugar se hallaron 5 toneladas de huesos de animales, conchas, tejas de la época romana, 250 mil piezas de cerámica, piezas de metal, tela y mucho más. Al final, un pequeño museo exhibe algunas de las piezas reales. El lugar es muy popular, así que reserven con anticipación. Esto que ven enfrente no es un pedazo de madera, es de hecho un pedazo excremento humano con cientos de años de antigüedad. Tenemos enfrente caca vikinga y aunque no lo crean es un hallazgo arqueológico importante porque estos restos nos permiten conocer a Ciense Cierta cómo era la dieta de esas personas en esa época. Después de los vikingos, York tuvo su castillo, aunque queda muy, muy poquito de él. El museo del castillo de York es una forma muy interesante, creativa y con mucha información para conocer más sobre la historia de la ciudad, sobre todo en los últimos 500 años. Este popular museo se enfoca en cómo era la vida diaria de los habitantes de York en distintas épocas de la historia. En las primeras salas, varios cuartos ambientados con distintas temporalidades te dan una idea sobre el estilo de vida en la ciudad a partir del siglo XVI, incluyendo la moda y la dieta. La segunda parte es una recreación histórica muy bien lograda de una calle victoriana de York llamada Kingsgate. Fue la primera reproducción de su tipo en Inglaterra y la parte más popular del museo. Los comercios están inspirados en tiendas reales que existieron en York entre 1870 y 1901. Hay algunos, digamos, del staff vestidos de forma de época, en personaje pues, y les puedes hacer preguntas y les consultas cosas y la verdad está muy bien hecho. Aunque la verdad York es una ciudad muy bien conservada, pero si quieren sentir así el 100% de la época, está chido. El castillo de York contenía una serie de prisiones y celdas que pueden visitarse al final del recorrido y conocer a través de multimedia las historias de sus infames prisiones. El atractivo de York obviamente es recorrer sus preciosas calles y andar ahí husmeando a ver uno que encuentra. Hay muchas tienditas muy interesantes y también hay muchos restaurantes, panaderías. Hay una cosa, mucha cosa para gordos por el mundo. Ojo, van a ver también muchas franquicias. Mi recomendación es que las ignoren completamente porque hay una escena gastronómica muy interesante aquí en York. De hecho, a partir de la pandemia cerraron muchos, muchos lugares y están reabriendo muchos otros ahora con nuevas propuestas. Aunque siempre hay algunos que ya llevan muchos años y que se sostuvieron, aguantaron la pandemia y aún existen, como este. Y se los voy a mostrar. Esto es un Yorkie Pood. Está relleno de cerdo, pero también puede estar relleno de jamón. Y es muy tradicional este lugar que se llama The York Roast Company. Es un negocio familiar. Muy amables, fíjate que no eran. Como que el frío les estaba afectando, pero es un bocadillo barato. O sea, es como un wrap de un pan relleno con vestibales, vegetales, cerdo y un gravy ahí. No sé, está bueno. No está mal. Y barato. La manera más sencilla de llegar a York es en tren. Así que si les gustan los trenes como a mí, aquí hay un lugar que les va a interesar muchísimo y es este. El Museo Nacional de Ferrocarriles abrió sus puertas en 1975 y es una de las joyas de York. Y además, es gratis visitarlo. El ferrocarril fue inventado en Inglaterra, así que este museo tiene mucho que mostrar, con una estupenda colección de locomotoras, vagones históricos y artefactos dedicados a este tipo de transporte. El museo es ideal para toda la familia y muy entretenido. La primera sala es la estación que por 90 años fuera la estación principal de provisiones de York. Aquí hay varios vagones históricos que pertenecen a la realeza, incluyendo los trenes de la reina Isabel y un curioso vagón correo. En esta sala, una de las estrellas es Rocket, la locomotora que lo cambió todo el 1829 y daría inicio a la primera línea férrea del mundo. Aunque no fue la primera locomotora de vapor, sí fue la más avanzada y serviría de base para las construidas en los próximos 150 años. Al final, el gran salón, que solía ser una sala de motores, exhibe una impresionante colección de trenes históricos de varias partes del mundo, incluyendo el Mallard, la locomotora de vapor más rápida del mundo, y un Shinkansen o tren bala japonés, el único de su tipo fuera de Japón. Si son fans de los trenes, les va a encantar, porque creo que este es uno de los mejores museos de su tipo en el mundo, y si no son fans de los trenes, también les va a encantar. Está increíble, la entrada es gratuita, con los niños van a ser muy felices, de hecho hay un trencito en el que pueden pasear, y está muy bien, me encanta este museo, está muy chulo, muy bonito, muy precioso, qué bonito es lo bonito. Oigan, si les gustan las experiencias inmersivas, aquí en York está una experiencia inmersiva de Van Gogh. Es como muchas que hay en otras partes del mundo, que es un mapping y proyecciones basadas en su obra. En muchos lugares es una especie de trampa para turistas, pero bueno, si no han visto ninguna, creo que esta vale la pena, está chiquita, pero lo que tiene de especial es que está dentro de una iglesia antigua. Entonces el mapping está en la nave principal, y eso lo hace muy interesante. Está incluida en el York Pass, por si lo compran y quieren ver muchas de las cosas. Si ya han visto otras, probablemente yo me ahorraría ese dinero, o si andan cortos de lana, hay otras cosas más interesantes en York. Pero si les sobra tiempo y dinero, o tienen el York Pass, o algo así, o nunca han visto una y la quieren ver, pues está bien, cuesta 13 libras. Como toda ciudad que se jacta de ser medieval, York tiene sus murallas. Más de 3 kilómetros que están restauradas, reacondicionadas para que el turista las pueda visitar. Es una de las actividades más populares, también más memorables y además gratuita. Está abierta desde la mañana temprano y cierran al atardecer. Después de que atardece, empieza a anochecer, y la verdad está muy bonito. Ahora que está la primavera, ya está todo lleno de flores, y hay distintos lugares donde uno puede pasar. No se pueden recorrer así, de jalón, porque hay unas partes que no están completas. Pero es un muy bonito recorrido visual, histórico, cultural, turístico. Sí, señor. Las murallas de la ciudad de York fueron construidas principalmente durante el siglo XIII. Son las murallas de ciudad mejor conservadas de Inglaterra, y tienen la particularidad de estar construidas sobre colinas artificiales que se llenan de preciosos narcisos durante la primavera. El recorrido por los 3.4 kilómetros de murallas toma unas dos horas y ofrece excelentes vistas de la ciudad. Vale la pena detenerse en alguna de las puertas de entrada, y hacer una pequeña desviación a los preciosos jardines del museo, hogar del museo de Yorkshire, y donde se encuentran las ruinas de la abadía de Santa María. Oigan, muy ganador este recorrido de las murallas. Sí, camínenlas, visítenlas, son gratuitos, nada más tráiganse buenos tenis. Además, cuando llueve o hay hielo, cierran las murallas porque pueden ser peligrosas. Pero la verdad, hay muy bonitas vistas, vean nada más. Ahí tenemos la Catedral de York, y aquí hay unos jardines y unas casas muy preciosas que dan ganas de quedarse a vivir aquí. Muy recomendable, me gustó mucho, 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 mucho. Y ya está oscureciendo, así que vamos a guardarnos, porque aquí cuando cae la noche, espantan. Tantos años de historia, tantas épocas y edificios tan antiguos, han hecho que las historias sobrenaturales en York tomen un lugar protagónico. Muchos consideran este sitio como una de las ciudades con más fantasmas en el mundo. Aquí presumen tener más de 500 entes que deambulan por sus calles, casas y comercios. Hay muchas historias, unas más populares que otras. El Golden Fleece, por ejemplo, es considerado el pub más embrujado del mundo. Para conocer estas historias, cada noche hay varios tours de fantasmas por toda la ciudad. Yo tomé el que clama ser el original y el primero en el mundo. El recorrido dura unos 90 minutos y únicamente los hay en inglés. Son entretenidos y su éxito depende absolutamente de los talentos del guía para contar las historias. Esta es la manera más tradicional de cerrar un día de paseo por York. Muy buenos días viajeros, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Yo ya estoy aquí desde temprano caminando por las callesitas de York. Oigan, vine, hay muchas panaderías en esta ciudad, entonces eso me hace muy feliz. Hay muchas muy buenas, algunas no abren toda la semana, pero bueno, vine a una que viene un blog en YouTube que se llama Little Arras o Little Arras, no sé cómo se pronuncia, pero es una panadería, cafetería. Me eché un cafecito y una cosa que nunca había visto, que era como un muffin de pastel de zanahoria. Y el pastel de zanahoria es mi cosa favorita. Y me llevé este cinnamon bun para caminar. El muffin estaba bueno, fíjense. No hacía espectacular, pero estaba bueno. Pero el pan está muy popular porque entraba y entraba gente. Y como es mucho caminar, entonces uno necesita mucha caloría, mucha azúcar, mucho carbohidrato. Hoy es un buen día. Sí, señor, tengo enfrente de mí, o sea, ahí me dieron la joya de la corona, el lugar probablemente más visitado de York o el más famoso, y es el York Minster o la Catedral de York. En el mismo sitio donde se ubicara una ya importante basílica romana hace casi 2.000 años, se levanta esta impresionante catedral, cuyo nombre oficial es Catedral e Iglesia Metropolitana de San Pedro en York, y fue terminada de construir en el siglo XV, aunque su historia tiene casi 2.000 años. Esta es la catedral gótica más grande del norte de Europa y el símbolo de la ciudad. La enorme torre central pesa lo mismo que 40 jumbo jets y por un precio extra puede subirse. El impecable interior se debe a numerosas restauraciones debido al deterioro y a varios incendios que han destruido sus techos, algunos incluso provocados, lo que generó que la catedral tenga hasta el día de hoy su propio cuerpo policial. El más reciente incendio fue en 1984 debido a un rayo. En el interior destacan sus impresionantes vitrales, algunos con casi 700 años de antigüedad. Hay en total 128 vitrales con más de 2 millones de piezas de vidrio. El rocetón es una de las piezas más famosas. Fue dañada durante el incendio de 1984, pero hoy luce espectacular. Algunos de los relieves del techo restaurado fueron diseñados por niños en una iniciativa de la ciudad. El costo por entrar es alto, pero no tan alto si pensamos que el mantenimiento de este gigantesco edificio cuesta unas 15.000 libras al día. Esta es sin duda una de las iglesias más bonitas de toda Inglaterra. Vale mucho, mucho la pena que la visiten. Pueden reservar su visita con anterioridad o llegar, pero les recomiendo reservar como en todos los sitios de York. Es un lugar bastante turístico, entonces si reservan se van a ahorrar muchas filas y la verdad conviene mucho reservar y comprar su boleto en línea. Es cara la entrada, pero el boleto es válido por un año y como uno viene muy seguido, pues conviene mucho. Bueno, bueno, si vienen seguido o si conocen a alguien que va a venir le pueden dar su boleto porque sí cuesta una la nota, pero vale la pena. Vale la pena, por mí tiene todos likes. Y no se pierdan el detalle este de aquí, del vitral ese con forma de corazón a una cosa muy bonita, una cosa muy bonita. Hablando de corazones, vayan a ver mi obra, Siete veces a Dios. Ahí les curamos su corazoncito. Bueno, y aquí hay un corazoncito muy antiguo. Oigan viajeros, aquí en el Reino Unido ya se quitaron todas las restricciones COVID tanto para viajar, para ingresar al país, como en la vida. Es decir, ya no tienes que usar cubrebocas ni en interiores ni en exteriores. Es opcional, hay gente que aún lo trae, pero la mayoría de la gente no. Esta medida ha sido muy controversial. Hay gente que está en contra, gente que está a favor, pero resulta que pues sigue habiendo contagios. De hecho, hace como tres días se cancelaron un montón de vuelos y se atrasaron otros tantos en Heathrow porque hubo muchos pilotos y también sobrecarro que les dio COVID. Entonces no había suficiente personal. Se puso rudo. Pero bueno, la verdad es que se siente bien andar sin cubrebocas, aunque obviamente el riesgo es alto porque la pandemia oficialmente no ha terminado. Les dije que aquí en York hay lugares muy antiguos, ¿no? Pues bueno, este es el Merchant's Adventurers Hall y fue construido, terminado, en 1361. O sea, hace mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, está construido de madera principalmente, también en ladrillo. Pero bueno, no había árboles tan grandes como para navegar un salón como este tipo. Entonces son dos naves en lugar de una. Es muy impresionante el lugar. Y este lugar lo usaban los Merchant's Adventurers para socializar, para hacer negocios. Y este era como su salón de reunión. Este es el salón principal, pero puedes recorrer otras áreas aquí, en este lugar. Y está sin presión, sobre todo por su antigüedad, básicamente. Oigan, viajeros, esto es prácticamente de lo poquísimo que queda del Castillo de York. Que aquí les dejo el nombre porque se lo acabamos de olvidar. Pero, les voy a contar una curiosidad. Yo lo visité a este lugar hace dos años. Y estaba, pues no en ruinas, pero se podía visitar. Pero le hicieron esta estructura completa, nuevamente, repito. Le hicieron esta estructura completamente nueva que acaba de abrir el sábado. O sea, hace tres días. Y les quedó muy padre. Entonces ya está más accesible. Y acá arriba hay como una terraza con unas muy bonitas vistas de la ciudad. En York hay muchísimos lugares para visitar. Pero su verdadero encanto está en perderse en sus preciosas calles y descubrir los comercios locales. Miren, aquí hay una tienda de jabones locales. Pero la peculiaridad es que el jabón tiene una forma de huevo. O huevo estrellado. No sé si es por la Pascua, pero... Aunque hay muchas bellas y pintorescas callesitas, hay una en particular que se lleva las fotos. Viajeros, esto es shambles. Que algunas personas dicen que es la calle más antigua de toda Europa. No sé si eso sea verdad. Pero lo que sí es que otras personas dicen que esta calle fue la inspiración de J.K. Rowling para el callejón Diagon. Lo cual no sabemos tampoco si es verdad, porque en Edimburgo hay otra calle que reclama lo mismo. Aunque honestamente, esta es mucho más bonita. Hay varios comercios, hay varias cosas. Y muchos de esos comercios se han transformado gracias a esa leyenda de que esta calle es el Diagon Alley. En tiendas de Harry Potter, hay tiendas de pociones y hay tiendas obviamente de Harry Potter. Ahorita está todo cerrado porque ya es tarde, pero otro día se las enseño. Aquí está la tienda del que no debe ser nombrado. Que es una tienda que está especializada en cosas de Harry Potter. Aunque no es una tienda oficial. Sí, venden productos oficiales. Hay ahí bastante fila. Hay mucha gente en York, fíjense. Y entonces ahí pueden comprar algunas de las varitas y varios productos. Todos enfocados en Harry Potter. Muy popular esta tienda. Oigan, viajeros, aquí dando el rol. Junto a esta calle famosa de Shambles, está este que es el Shambles Market que se pone todos los días. Y venden productos locales, fruta, algunos souvenirs y también hay unos puestos de comida. No necesariamente comida local, pero sí hay como de varias partes. Incluso hay burritos, hay comida tailandesa. Y esta crepa, vean nomás esta asquerosidad. En un episodio más de Gordos por el Mundo. Si alguna vez se han preguntado por qué hay un jamón tipo York. Pues exacto. Está muy bueno porque la crepa está como crujiente, no es una crepa aguadita. Esa crepa, espectacular. Yo creo que en este viaje es lo más rico que he comido en York. Me encantó. Y luego, aquí en York también es muy famoso el chocolate. Hay varios lugares del chocolate tradicionales que incluso les dan tours. Así, el tour del chocolate para que vean cómo se hace el chocolate, cómo lo hacen ellos. Yo, la verdad, compré en este. No porque haya leído que sea el mejor o algo, pero se llama York's Chocolate Story. Y no sé si es el mejor, la verdad. Investigué. Y al parecer todas están muy bien calificadas. Solo chequen porque si hay unas internacionales, entonces chequen que sea local. Y este va a ser mi póster. Y luego, si vienen a Shambles, hay varias tienditas muy interesantes que ahorita veo. Y mucha fila para todo. Pero hay una. Es una tienda que vende fantasmitas. Y venden unas fantasmitas muy bonitos. Yo lo conocí hace dos años y la verdad no había nada de gente. Y me metí, pregunté y me compré dos fantasmitas que guardo con mucho cariño en mi casa. Y ahora veo, hay una fila tremenda para entrar. Y la verdad es un gran recuerdo si vienen a York. Hay de varios precios, no son necesariamente baratos, pero están muy bonitos. Es un muy bonito recuerdo de esas fantasmitas si vienen a York. Y ya eso es todo lo que les tengo que decir. Continuamos, continuamos, sí señor. Si después de comer quieren una buena cerveza en un lugar con mucha atmósfera, The House of the Trembling Madness es ideal. Un sitio que asegura que su techo es un barco vikingo invertido, en donde pueden comer platillos tradicionales, o hacer como yo, y tomarse una buena cerveza local. O si lo prefieren, comprar unas para su hotel en su impresionante tienda. Ok, ok, ha llegado un momento de despedirse de York. Vamos de regreso para Londres. Y ahí les va la situación. Yo creo que York, después de Londres, es mi ciudad favorita de Inglaterra. Hay buena comida, buen chocolate, buena cerveza, no sé qué más puedan pedir. Además, es una ciudad muy, muy divertida de recorrer, con muchas opciones para hacer y hacer. Incluyan la de su itinerario por Inglaterra, porque la verdad está muy padre. Es más, si van de camino hacia Escocia, entrena Ciendiburgo. Esta es una parada, así que deténganse al menos dos noches. Muy bonito, muy bonito. Me gustó hacerles un video aquí. No hubo fantasmas, nadie me espantó, nadie me asustó. Al contrario, me dan muchas ganas de poder volver a York. Gracias por ver mis videos, viajeros. Comenten todo lo que quieran. Suscríbanse, porque si no les cae la maldición viajera, se los juro, eh. Es real, es real. Bueno, besito para todos. Gracias.